¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo videíto de Esteify, pero en esta ocasión vamos a representar a los Copas. ¡Sí! ¡No quiero ser mal! ¡Yo quiero ser mal! Ok, ok, ok. Timo va a representar a Minecraft del color amarillito. ¡Ale! Ale, que es el del color rojo, va a representar a Raptor, mi hermanito. Y yo, que soy color azul, voy a representar a Flex Vega. Así que vamos a ver quién gana en esta competición extrema. ¡Toma! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Ahí es! ¿Qué acaba de pasar? ¡Sómate, Sola! ¡Sómate, Sola! ¡No, no, no! ¡Ya sí! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Me caigo! ¡Te caes, te caes! ¡Pero no te caes, este niño rato! ¡Es hacker! ¡Es, mira! ¡Ya sé! ¡Es muy hacker! ¡Mira! ¡Ya te caíste hace rato! ¡Espera, si ya te caíste hace rato! ¡Me voy a caer! ¡Chicos! ¡Dime eso! ¡Chicos, no es usted! ¡Pero yo me voy a caer! ¡Oye! ¡Ale, ¿puedes matar a ese hacker, por favor? ¡Míralo aquí! ¡Gracias! ¡Es que sí! ¡Es que es un hacker! ¡Está flotando en el aire, Timo! ¿Pero qué hablas? ¿Cómo que es hacker? ¡Oye, está ganando a mi hermanito Raptor! ¡Ya déjame tirarte así, hacker! ¿Qué está haciendo este hacker? ¡Increíble! ¡Siempre haciendo lo mismo! ¡No! ¡Se me cayó el arma! ¡Eso! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pero qué haces, Raptor! ¡No! ¡A mí no! ¡Me mató Raptor otra vez! ¡Eso me mató, morita! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Qué es lo que es, tonto! ¡Escúchame, morita! ¡Este cuesta un secreto! ¿Qué secreto quieres contarme? A ver... ¡Ven aquí! ¡Mira, te voy a enseñar a saltar! ¡Sube, sube! ¡Sacando los clicks! ¡Estoy saltando! ¡Sube, sube! ¡Sube, barra con la fluchita! ¡Sube! Míralo, míralo. A ver, ¿qué me vas a explicar tú? ¿Qué vas a explicar tú? ¡Ah! ¡Ey! ¡Eso, peso! ¡Se murió! ¡No, no, 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 no! ¡Espinning, espinning! ¡Aquí soy el soldado militar 10-11! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, pégale! ¡Hazme caso, soldado! ¡No te puede hacer caso! ¡Tú no eres mi papá! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahorita usted, arena! ¡Véngase! ¡Sí, yo qué, yo qué, yo qué! ¡Yo qué! ¡Aquí, yo me voy a ir a su teléfono! ¡Aquí, yo me voy a ir a su teléfono! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Aquí, ella la ha matado, la ha matado! ¡Oye, Timo, Timo, escúchame, Timo, escúchame! ¡Nos está ganando, nos está ganando RAPTOR! ¡No tenemos que hacer algo! ¡Pero no vienes! ¡Pero ¿por qué me vienes? ¡Pero ¿por qué vienes hacia mí? ¡Timo, eres un tonto! ¡Timo, te dije, te dije que tenemos que unir! ¡Otra, vienes! ¡Mira lo que haces, Timo! ¡Mira lo que haces! ¡Pero no se puede, no se puede! ¡Sí, se puede! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Timo! ¡No, no, no! ¡El otro, el otro! ¡Míralo, míralo! ¡Pégale a RAPTOR! ¡Pégale a RAPTOR! ¡No, no, no! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Sí! ¡Ganó Flex! ¡Qué hacker, qué hacker! ¡No, no sé, son muy malos! ¡Sí, pero no me vienes a mí! ¡Ven a RAPTOR! ¡Que le vayas a RAPTOR! ¡Ala, ganó un malo! ¡Jeje, jeje! ¡Jeje, jeje! ¡Ya, ya, ya! ¡Cálmense! ¡Escóchenme! ¡Vamos a hacer una plática! ¡Vas a llamar! ¡Escóchenme! ¡Ven aquí tú, RAPTOR! ¡Ven! ¡Que venga RAPTOR! ¡Ven aquí! ¡Vamos a hacer una plática! ¡Ok! ¡Ey! ¡Bajen las armas! ¡Todos! 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 ¡Ven aquí, RAPTOR! ¡Ok! ¡No! ¡Cómete arriba tú! ¡Cómete arriba tú! ¡Ay, güey! ¡Está acomodita en los pinchos! ¡Ok! ¡Juntos! ¡Las paredes están miradas en nosotros! ¡Hay que separarnos! ¡Derecha e izquierda! ¡Vamos a detener las paredes! ¡Dale! ¡Date! ¡Ale! ¡No, Ale! ¡Ale, Ale, Ale! ¡Ale, Ale! ¡Vejándose! ¡Ale, Ale, Ale, Ale! ¡Ale, Ale, 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 Ale! ¡Sí, juega, Ale! ¡Corre, corre, corre! ¡Ale, Ale, Ale! ¡Ale! ¡No! ¡Karen! ¡No! ¡No! ¡Ale, Ale, Ale! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¿What? ¿What? ¡Pero si lo mató! ¡Ale! ¡Eso fue mucha trampa! ¡Me pasó cualquier cosa! ¡Míjate! ¡Y cómo tú! ¡Como tú! ¡No me pegan a mí! ¡Siempre que se acercan a mí! ¡No, no! ¡Esta niña está! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía, se enloqueció! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡No! ¡Garra, Selena! ¡Qué pasa! ¡Eso es Fletch! ¡Venga! ¡Les gané! ¡Token, token! ¡Malos! ¡Les gané! ¡Eso es Fletch! ¡Anda revelado! ¡Y, y, 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 y! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡No! ¡Sí! ¡Gané! ¡Tome! ¡Gané! ¡Está ganando Fletch! ¡Ya no está ganando Raptor! ¡Ya no está ganando Raptor! ¡Está ganando Fletch! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Tome, tome! ¡Tome, tome, tome! ¡Tome, tome, tome, tome! ¡No! ¡Ve, te ganó Raptor! ¡Ya viste! ¡Pero qué ganas! ¡Crio ratas! ¡Qué importante! ¡Vengan! ¡A ver qué suena bien! ¡No, pero! ¡Me preguntas por qué Fletch se fue! ¡Fletch, está bien! ¡Pensaba que yo era el color rojo! ¡Pensaba que yo era el color rojo! ¡Pensaba que yo era el color rojo! ¡Fletch, que feste! ¡Oye, viene la bola, chivos! ¡Métese, métese, métese! ¡Métese, métese, métese! ¡Ay, métese, métese! ¡Métete, métete! ¡Hala, hala! ¡No, no, no, no! ¡Métese, chicos! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no! ¡Pero que me viste a mí! ¡No, no! ¡Serpientes, no! ¡No! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Me maré! ¡Córrete! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Gané! ¡Ganó Raptor! ¡Ganó Raptor! ¡Hala, son unos tramposos, son unos tramposos! ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Pero es que yo creo que me confundo! ¡Me confundo de color! ¡Pienso que soy la roja! ¡No quiere la vida! ¡No quiere la vida! ¡No quiere ser! ¡Voy, voy! ¡Hagamos algo! ¡No! ¡What! ¡What! ¡Ah! ¿Qué? ¡Se suicidó solo para matarme! ¡Se suicidó solo para matarme! ¡Eres un tramposo, Timo! ¡Eres un tramposo! ¡Vete para allá, Timo! ¡Vete para allá, Timo! ¡Pasa, pasa! ¡No me toques! ¡Yo quiero ser esfuerzo, eh, Javi! ¡Yo no sé dónde está ahí! ¡No! ¿Qué? 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 ¿Dónde estabas? ¡Eso! ¡Pero es que no me estaba, Timo! ¿Qué? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! 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 ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Me maté! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Eso Flex! ¡Venga, está todo revelado! ¡Ah, sí! ¡Está ganando Flex! ¡Ah! ¡A ustedes, chicos, díganos en los comentarios quién creen que va a ganar! ¡Minecraft, Raptor o Flex! ¡A ver! ¡No, no! ¡Ven aquí! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡A ver, para que se mate uno mismo! ¡No! ¡Se mata, Ale! ¡Se mata Raptor! ¡No, Ale! ¡Mira! ¡Me la quiero! ¡Ale! ¡Se va a matar solo! ¡Sale, te enviado! ¡Ale, cuidao! ¡Se va a matar solo! ¡Vente, vente, vente! ¡Eso, espérale, espérale, espérale! ¡Se muere! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, va! ¡Te han matado! ¡Te han matado, te han matado! ¡Me voy aquí yo sola! ¡Aléjense de mí! ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Increíble! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ale, salta! ¡Ale, salta! ¡Llegas! ¡No! ¡Oh! ¡Casi llegas, Ale! ¡No, no! ¡Ganó my crack! ¡Ganó my crack! Casi llegas, Ale. Casi lo logras. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de mí! ¡Tengo un arma! ¡Un arma! ¡Uy! ¡Yo mejor me dejo acá acostado, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Aléjense! ¡Aléjense de mí! ¡Que van a sufrir las consecuencias! ¡No me interrumpan mis sueños! ¡Por ahí! ¡No me toques las consecuencias! ¡No, no! ¡No me doy cuenta de nada! ¡No! ¡No! ¡Amigos! ¿Dónde estoy? ¡Amigos! ¡¿Dónde estás? ¡Amigos! ¡¿Dónde estoy? ¡Amigos! 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 ¿Qué le pasa? ¡Timo, destrozarlo rápido! ¡Timo, me muero! Ahí está. ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Qué clase! ¡Qué partida fue esta! ¡Qué clase de partida fue esta! A ver, ven aquí. Ven aquí. ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vaya, por favor! ¡Es como si la plaza! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, qué! ¡Hola, qué! ¡No te vas a acercar! ¡No te vas a acercar! ¡No! ¡Mucky! ¡Oh, sí! ¡Tú tampoco te vas a acercar! ¡Tú tampoco te vas a acercar! ¡Tú tampoco te vas a acercar! ¡No! ¡Hola! ¡Mira lo que haces, Stimo! ¡Raptorino! ¡Raptorino! ¡Mira lo que haces, Stimo! ¡Y! ¡Está ganando! ¡No sabemos quién está ganando! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! ¡Me miren! ¡Me miren! ¡Timo! 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 ¡No! ¡Timo, salta! ¡Timo, salta! ¡Oh, no! ¡No se va a matar él! ¡No! ¡Mirate para allá! ¡Casi se mata él! ¡Qué hacker que soy! ¡Yo no entiendo cómo somos tan hackers! ¡Déjame, Timo! ¡Déjame en paz! ¡No, no, no! ¡Tiene una pistola! ¡Corran de él! ¡Corran de él! ¡A ver! ¡Se van a matar los dos! ¡Estamos quietos! ¡Sí, sí, ya! ¡Ya nos quedamos quietos! ¡No! ¡No! ¡Tiene una arma! ¡Se ha ganado! ¡No! ¡Se cae! ¡Vájame! 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 ¡Por quedarme quieta! ¡Vájame, papá, te arrendan el diente! ¡Por quedarme quieta! ¡Mike, Mike, Mike, Mike! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nie, nie, nie! ¡Vamos ya! ¡¿Qué? ¿Por qué le das un beso? ¡Ya! ¡Eso me voy a matar! ¡No, no, no, no! ¡Que mata solo la Fletch! ¡Pero cómo! ¡Mate yo sola! ¡Oye, Fletch! ¡Vente, cuéntame una cosa! ¡Ven! A ver, coméntame, ven, dime. ¡Vamos acá arriba! ¡No, no puedo hacer videos! ¡No puedo volver a hacer videos! ¡No, sí! ¡No, pero no me peguen! ¡Quiero hablar con esos! ¡No! ¡A ver! ¡No puedo subir! ¡No se me acerquen! ¡No se me acerquen! ¡A ver! ¡Alejate! ¡Mijote! ¡Mijote! ¡Te tiro a ver las serpientes! ¡No te tiro! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, míralo! ¡Míralo! ¡Mira, ojalá te boten las serpientes! ¡No! ¡Alejate! ¡Para, Ale! ¡Toma! ¡No, Ale! ¡Ok, chicos! ¡Miren, quédense quietos! ¡Ok! ¡Esta partida es la decisiva! ¡Esta partida! ¡Con esta partida ganamos! ¡Así que a la cuenta tres! ¡A la cuenta dos! ¡No! ¡No! ¡No tiene un poco tirador! ¡Aléjense! 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 ¡No, no, no, no! ¡No aprietes esto! ¡No! ¡Ok! ¡Dale! ¡Escúchame, Timo! ¡Puedes ganar, Timo! ¡Puedes ganar! ¡Puedes ganar! ¡No! ¡Ganó, Rector Gamer! ¡Mi hermanito! Bueno, chicos. Espero que les haya gustado este video. Así que vamos a poner una meta de mil likes para el próximo video de Stify. Y ustedes díganme en los comentarios de quién quieren que hagamos. Y nos vemos hasta la próxima en el canal de mis amiguitos, en la descripción. Y nos vemos. ¡Adiós! ¡Tómale! ¡Toma! ¡Ya muérete, pues ya! ¡Muérete! ¡Ya se muere! No sé qué le muere. ¡Gana yo! ¡Adiós!